Hoy vamos a hacer los caracoles. Es lo mismo, se le echa sal gruesa, ¿veis? Le echamos sal gruesa y empezamos a remover así para que saque toda su baba. ¿Veis la espumita que hace? Esa es la baba. Y luego lo vamos lavando. Y cuando, mirad, mirad, no sé si lo veis por aquí, que se están escapando ya. Están muy bolidos. Ya sabéis que tengo subida lo que es la barcabrilla. Hoy vamos a hacer lavar los caracoles y además, que es igual, prácticamente, pero además luego lo vamos a hacer los gitanos. Entonces, ahora ya, con el agua, es verdad, no es época de gastar mucha agua, pero es verdad que tenemos que estar así. Entonces lo casé con él. Yo lo voy dando así. ¿Veis? Lo despliego uno con otro. Y lo echo en una cacerola que tengo aquí aparte. Todo este proceso es repetirlo mínimo cuatro veces. Pero no hace falta echarle las cuatro veces sal. Yo le echo dos veces sal y hago esto. Y luego después, solamente con agua, voy desplegando así mis manos y ya tengo los caracoles o las cabrillas limpias. Bueno, pues mirad, ya tengo una vez lavado. ¿Veis? Que ya se nota que están más limpitos. Y mientras tanto, voy quitando también todas estas cascaritas que pueden ir abriendo, ¿vale? Y las voy tirando. Siempre que veo una cascarilla así o algo, o una vacía, yo no la dejo. Y nada, y ahora pues esto otra vez a lavar, como antes. Mira esta, por ejemplo, está completamente vacía. Pues esta yo la tiro. ¿Vale? Y así, vamos otra vez a echarlo aquí. Este cacharro hay que fregarlo, vamos, fregarlo, limpiarlo de la baba que tiene. ¿No veis? Porque esto está pringoso. Para cuando echemos aquí el caracol que esté limpio. Así que lo primero que hago es limpiarlo. Cuando no estoy segura de si está o no el bicho ahí dentro, lo dejo en la encimera. Y si sale, lo lavo. Y si no sale, pues lo tiro. Y ahora de esto, yo lo hago así. No falta ni jabón ni nada. Simplemente ahora mismo es quitarle esta baba que tiene aquí. Porque si no, cuando metamos el caracol limpio, pues estará otra vez sucio. Y ahora de nuevo, un puñado de sal. Esta sería la segunda vez y ya no me echo más, ¿vale? Ahí. Eso. Y empiezo a ver que va. Para que salga toda la baba posible que tenga este caracol. Ahí. Ya mira, casi os dais cuenta, anteriormente salió como una espuma. Ahora ya apenas. Eso quiere decir que están bastante limpios, ¿ok? Apenas sale esa espuma que salió antes. Y eso es porque lo tenemos ya muy, 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 muy limpio. Así que ahora sigo. Vuelvo con el agua, ¿vale? Como os dije antes. Y lo hago así yo sola. Para no malgastar tanta agua. Porque voy más ligero. Como ya lo visteis antes, pues no hace falta otra vez. Y ya lo volvería a echar otra vez. Si veo que no está tan sucio, lo echo otra vez aquí. Solamente con agua. Y lo voy restregando. Y a la olla, restregando y a la olla. Pero ya no hace falta amasar. Porque si no, lo podemos matar. Mira, si en el proceso de que voy limpiando. Yo voy poniendo aquí encima de la encimera, como veis, los caracoles que están. Que yo considero que están vacíos. Mira, por ejemplo. Este tiene un poquito ahí, pero se ve muy para adentro. Y desde que estoy aquí, no ha salido para nada. ¿Veis? Este igual. No se mueve. Este está afuera y sin embargo no se mueve. Eso quiere decir que están muertos. Entonces, eso yo procuro quitarlo. Mira, así tiene que estar de vivo, como esta. ¿Veis esta? ¿La estáis viendo aquí? Mira. Y esto es una cabrilla, no es un caracol. Pero muchas veces cuando compras caracoles, vienen con cabrilla y viceversa. Vale, pues esta es la última pasada ya. Mirad, cuando ya el caracol, vosotros hacéis así. ¿Veis? Como se escucha, eso quiere decir que el caracol ya está completamente limpio. Además, cuando lo tocáis, esto no tiene baba ninguna, que ahora mientras lo dejamos un poquito ahí que despierte, va a volver a tener esa baba. ¿Vale? Por eso hay que hacerlo, ahora hay que hacerlo súper rápido. Mira, otra concha vacía, pues para tirarla. ¿Vale? Y ahora ya veis cómo lo pongo en el agua. ¿Veis? Nunca lo deis por perdido. Al final mucho sale. Mira, he visto que este, que ya está afuera, y estos dos también están bastante vivos. Lo que pasa es que se meten para adentro y vuelven a salir y así. Pero eso, tened paciencia, que como tenemos que estar lavando bastante, pues ellos salen al final. Es que le damos una paliza bien gorda. Mientras hemos estado lavando las cabrillas, lo he dejado aquí, ¿veis? Y ya están más despiertos. Es que claro, la sal y todo eso hace que los pobres se queden un poquito ahí de mala manera. Entonces, yo los dejo que se vayan despertando y así que salgan todos los cuellos hacia afuera. Mira, las cabrillas se despiertan mucho antes, ¿veis? Ahí están las pobres queriendo salirse ya de ahí y escaparse. Se suben una encima de otra, ¿veis? Y van saliendo hacia afuera. Así que nada, un poquito de espera y ya está. Ahora mismo se acaba de caer uno al suelo. Lo voy a recoger. Bueno, pues mira, ya lo tengo aquí en agua porque ya no puedo esperar más. Ya, mira, ¿veis cómo se mueve? Ya he puesto el fuego muy poco, ¿veis? Para que esto vaya poquito a poco calentándose y ellos se mueran sin darse cuenta. Como veis, le he puesto un poquito de sal. Si habéis visto mi vídeo de las cabrillas, igual. Para que de ahí no salen, ¿lo veis? Ya ellos chupan la sal o la huelen o no sé qué será, que se van hacia abajo, ¿veis? Y no se me sale de la olla porque si no tengo que estar constantemente ahí dándole que te pego. Pero bueno, pues ya eso. Poquito a poco ya os voy enseñando todo el proceso. Ahora mismo ya os digo, están ahí en ese bañito que el agua está fría. Se va a poner un poquito calentita y a partir de ahí ya empezarán a morirse los pobres. Venga, vamos a ello. Bueno, pues aquí ya los pobres no tienen nada que hacer. ¿Veis que está todo, toda la gallita afuera? Y ya yo me tordeo, ¿veis? Y no me quema mucho, pero ya para ellos es imposible. Entonces yo ahora lo que hago es que le doy fuego. Y cuando empiece a hervir, le echo un puñado de sal para que el caracol coja la sal. Antes no se lo he echado porque entonces se hubiesen retraído, ¿vale? Entonces, como ya están, y fijaros que es que están todos fuera, ¿eh? Entonces ahora cuando esto empiece a hervir, le echo sal. Cuando empiece a hervir, le vuelve a salir esa espuma, ¿vale? Que es de ello, que es suciedad. Esto es como cuando hacemos un puchero, un cocido que hay que espumarlo, pues igual ahora. Entonces vamos espumando y vamos quitando esa parte que no es buena. Pues lo que os he dicho, yo ahora con un casito me resulta más práctico que con una espumadera, no sé por qué. Pero lo hago así y lo voy echando en un cazo aquí aparte, ¿veis? Todo esto lo voy desechando y tiene que hervir bien. Ahora cuando empiece a hervir del todo, le echaré la sal para que coja bien el sabor los caracoles a sal porque si no está muy soso. Yo voy quitándole poquito a poco y dentro de poco veréis que empieza esto a hervir pero bien, bien, bien fuerte. Una cosa es no hacerlo mucho. Mira, ¿veis? Va saliendo, esto viene de abajo, de los caracoles que se quedan abajo. Lo que os estaba diciendo es no hacerlo mucho porque si no el caracol se embebe. Ahora mismo lo bonito que está y lo grande que está, como lo hagamos mucho, se embebe todo. Se pone chico, chico y además oscuro. Vamos quitando, así poco a poco. Hasta que veamos que está el caldito limpio. Bueno, pues ya tengo los caracoles aquí, ¿veis? Mira, mira que están todos fuera, ¿veis? Están limpios, limpios. Y aquí tengo el agua de la cocción que la sigo hirviendo porque esta la voy a utilizar para hacer el caldo. Entonces yo le quito estas impurezas que estoy viendo aquí, ¿vale? Y dejo el caldo limpio, 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 limpio. Y ya después, pues sería cuestión de echarle las especias. Esto es lo que necesitan unos caracoles de hojita. Aquí tenemos una mezcla de especias que son comino en grano, pimienta negra y cilantro. Y aquí tenemos los ajos, la cebolla, el laurel y la jindilla. Para que las especias no vayan sueltas, tengo esta gasita, ¿vale? Y la voy ahora a liar y es lo que meto en el caldo. Como os dije, ya tengo los caracoles hechos, pero lo que voy a hacer ahora es hervir el caldo con esto. Y cuando esté tiernecito, entonces ya le echo los caracoles, simplemente. El laurel, que no sé si lo he dicho. A esto se le llama muñequilla, ¿veis? Esto está hecho, bueno, ya lo venden en cualquier sitio, pero bueno, estos son de unas gasas que tengo yo todavía de cuando mis hijos eran pequeños. Que como sabéis, gracias a Dios, no se usaban para el culete, sino que se usaban más que nada para limpiarlo y demás. Entonces, bueno, las tengo nuevas, ya me quedan muy pocas, tendré que comprar otras pocas. Y es lo que uso para meter en el guiso de caracoles. Ya todo en su sitio. Vamos a dejar que hierva y que, bueno, que le deshago a ese caldo. Ya, pues ya están aquí los caracoles terminados. Lo que he hecho es eso, que lo he agregado en el agua fría, o sea, en el caldo frío, lo he puesto a hervir y ya no le doy más, no lo hago más. Porque si no se me va a quedar muy, muy, muy pequeño, ¿veis? He probado que está bien de sabor, no es que echarle nada más. En todo caso, ya, si queréis, una ramita de hierbabuena y cuando lo vayáis a comer, un poquito de aceite de oliva por encima y punto. Bueno, pues aquí nuestro platito de caracoles ya terminado, emplatado en un plato de barro que es como pega, ¿veis? Aquí en Sevilla se pone mucho en tazas de cristal, como en bole. Y nada, y con su aceite de oliva por arriba, su hierbabuena y ya está, a comer.